Biden embuje refuerzo en la OTAN en medio de críticas por enviar bombas racimo a Ucrania. El presidente Joe Biden se encuentra de gira en Europa, donde acudirá a la reunión de los miembros de la OTAN en Lituania en busca de reforzar la unidad de ese organismo, pero en medio de críticas en Estados Unidos por enviar bombas racimo a Ucrania. El demócrata enfrenta dichos cuestionamientos de miembros de su propio partido, como integrantes del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, así como otros comités que evalúan la asignación de recursos al Pentágono y al Departamento de Estado. La decisión de la administración Biden de transferir municiones en racimo a Ucrania es innecesaria y un terrible error, dijo la representante Betty McCollum, de Minnesota. La congresista cita incluso la prohibición en más de 120 países de este tipo de armas que se prohíben a través de un tratado en las Naciones Unidas firmado en 2008, aunque Estados Unidos y Ucrania están entre esos países, por lo cual no estarían obligados a seguir sus lineamientos. NPR había adelantado el anuncio del envío de dichas bombas, Una acción que fue criticada por Sarah Kolabdara de la campaña de Estados Unidos para la prohibición de las minas terrestres y la coalición contra las municiones en racimo. Una vez que se dejen caer, seguirán afectando la vida de civiles durante las próximas décadas, además de matar a los civiles en la actualidad, dijo Kolabdara. Este armamento tiene un doble propósito, ya que está diseñado para eliminar múltiples objetivos militares al disparar grandes cantidades de pequeñas bombas. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, defendió la decisión del presidente Biden de enviar bombas racimo como parte de la estrategia de ayuda militar a Ucrania. La artillería está en el centro de este conflicto. Ucrania dispara miles de rondas al día para defenderse de los esfuerzos rusos por avanzar y también para apoyar sus propios esfuerzos por recuperar su territorio soberano, dijo Sullivan. Hemos proporcionado a Ucrania una cantidad histórica de rondas de artillería unitaria, y estamos aumentando la producción nacional de estas rondas. Rusia ha estado utilizando municiones en racimo con altos índices de fracaso, o fracaso de entre el 30 y el 40%, afirmó. En este entorno, Ucrania ha estado solicitando municiones en racimo para defender su propio territorio soberano. Las municiones en racimo que proporcionaremos tienen tasas de fallas muy por debajo de lo que Rusia está haciendo. Está proporcionando no más del 2.5% de falla. Previo a su viaje por Europa, el presidente Biden dijo que no era momento para que Ucrania fuera integrada a la OTAN, en medio de las preocupaciones de que eso signifique un mensaje de escalada militar para Rusia. El mandatario señaló que primero debería haber un acuerdo de paz y un avanzado proceso de democratización en Ucrania. No creo que haya unanimidad en la OTAN sobre si incluir o no a Ucrania en la familia de la OTAN ahora, en este momento, en medio de una guerra, dijo Biden. Si la guerra continúa, entonces todos estaríamos en guerra. Estamos en guerra con Rusia si ese fuera el caso. Gracias. 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 Gracias.